Muy buenos días, señor presidente, señores gobernadores, compañeras y compañeros, amigas y amigos de los medios. Antes que nada decirles que todas las dependencias de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México estamos volcadas a fortalecer la solidaridad con los hermanos damnificados de las costas de Guerrero, entendemos que la acción cultural es ante todo humanismo, fortalecimiento de la fraternidad entre los seres humanos, sentido de comunidad y reciprocidad. Por supuesto, también fortalecimiento de la solidaridad y los vínculos comunitarios que nos permitan reestablecer el tejido social. El sábado 28 de octubre se realizó en este Día de San Judas Tadeo un gran maratón artístico, cultural, solidario, en beneficio de los damnificados de Acapulco y otras regiones de la costa guerrerense, maratón del que se pudo recuperar más de 25 toneladas de ayuda en víveres e insumos indispensables. En los centros de acopio y habilitados por la Secretaría de Cultura se han recuperado ya más de 35 toneladas de insumos para los damnificados de Guerrero que saldrán hoy en vehículos de la Secretaría de Marina. Y también saludar a los amigos del INA Guerrero que se han volcado a ayudar a sus compañeros de trabajo de Acapulco, Tecpan, Coyuca, Coyuca, para atender sus necesidades más indispensables y también constituir al Fuerte de San Diego este emblemático monumento histórico de Acapulco en un centro de operaciones para poder desde ahí también favorecer la ayuda a la población damnificada. Por lo que hace al trabajo que llevamos a cabo en vinculación con el proyecto integral Tren Maya, a nuestro trabajo arqueológico en el tramo 1 que va de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche. Como ustedes ya saben, nuestro trabajo se desarrolla en dos vertientes. La primera, la del salvamento arqueológico, que su trabajo de campo está básicamente concluido. Hemos recuperado dos mil 698 estructuras inmuebles que nos aportan mucha información sobre áreas residenciales, sobre unidades habitacionales, elementos residenciales, también templos, palacios, caminos, albarradas. Y también en este tramo se han recuperado también elementos históricos del periodo virreinal. Doscientos cuarenta y nueve bienes muebles relativamente íntegros, la mayor parte de los cuales se encuentran en proceso de su restauración. Doscientos ochenta y nueve mil cien fragmentos de cerámica que nos aportan información importante sobre épocas, intercambios, procesos migratorios, conexiones culturales y, por supuesto, patrones de asentamiento. Ciento setenta y siete enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas y cincuenta y cinco rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Como ya señaló el general Águila, en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas estamos atendiendo tres zonas de la mayor importancia. Una de ellas es Palenque, Patrimonio Cultural de la Humanidad, en la que estamos ya concluyendo las tareas de investigación y conservación. Llevamos ya el cien por ciento de la señalética que se distribuye en dos mil ochocientos ochenta metros de centeros interpretativos y llevamos el 45 por ciento de avance en la renovación de la infraestructura, la que sigue incluyendo la reestructuración y actualización del Museo de Sitio Alberto Ruz Lulié. La que sigue nos habla del centro de atención a visitantes, que ya está prácticamente concluido, solamente faltan elementos de mobiliario y proceder a su inauguración el mes que entra. Decirles que en este CATVI tuvo lugar, fue la sede de esta gran cumbre de presidentes de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para tratar el tema migratorio. La que sigue es la zona arqueológica de Moral Reforma, zona arqueológica que se ubica en el estado de Tabasco y a la cual vamos a acceder a través de la estación El Triunfo. Tenemos un setenta y cinco por ciento de avance en la investigación y conservación, un noventa por ciento de la señalética que se habrá de distribuir en quinientos metros de senderos interpretativos. La que sigue ya tenemos un inicio de tareas constructivas en el centro de atención a visitantes y pasaríamos a la tercera zona, que es el Tigre, en el estado de Campeche, a la cual vamos a acceder por la estación Candelaria del Tren Maya. La investigación en esta zona va muy avanzada en un ochenta y siete por ciento, lo mismo que la señalética que habrá de distribuirse, de desplegarse en mil quinientos treinta metros de senderos interpretativos. La infraestructura está en un grado de avance. Y quisiera concluir refiriendo un hallazgo a nuestro juicio de gran importancia precisamente en la zona de El Tigre, Campeche, que es un templo de base circular posiblemente dedicado a Cúculcán. Durante los trabajos de investigación y conservación arqueológica que se realizan en la zona arqueológica del Tigre, gracias al promesa, a cargo del doctor Ernesto Vargas Pacheco, se identificó y exploró una estructura circular posiblemente relacionada con el cunto a Cúculcán, que en el altiplano equivale a la deidad Ejecatl-Quetzalcóatl. Se conoce una importante cantidad de estructuras circulares en el área maya mesoamericana, entre ellas en Etzná, Becán, Uxmal, Chichen Itzá y ahora el Tigre. La importancia de este edificio radica en que amplía el conocimiento de la ocupación tardía del Tigre, pues las estructuras circulares corresponden generalmente al periodo denominado posclásico temprano, del año mil al mil doscientos después de Cristo, cuando el área maya tuvo intensos vínculos con otras regiones de Mesoamérica, en particular con el centro de México, Oaxaca y la costa del Golfo, de donde podría haber llegado el culto a Ejecatl-Quetzalcóatl, deidad que en las tierras mayas se transmuta en Cúculcán. En el documento virreinal del cacique Chontal, don Pablo Paxbolón, de 1575, conocido como Papeles de Paxbolón Maldonado, se menciona que la estructura principal de Itzam Canac tenía cuatro templos dedicados a las cuatro principales divinidades del posclásico maya. Una de ellas era precisamente Cúculcán, lo que ha permitido al doctor Vargas proponer que el Tigre fuese el Itzam Canac de las fuentes históricas, pues estas concuerdan con la localización citada y los datos arqueológicos sobre su identificación. Como ven ustedes, el Tren Maya no sólo nos permite ir construyendo un mejor futuro para esta región de nuestro país, sino también recuperar el pasado y el presente cultural glorioso de la gran nación maya mesoamericana. Gracias.